Hola que tal chicas y muchas gracias por acompañarme una vez más en otro video. En esta ocasión es para traerles un tutorial, algo que está considerado en tendencia en estos momentos. Este es para la temporada de otoño-invierno y bueno una de las cosas que se están usando mucho es los colores ahumados pero también con los labios bastante fuertes. Antes se decía que si tenías mucho color en los ojos no podías utilizar mucho color en los labios. En esta ocasión se está utilizando así de esta manera. Ahorita traigo los labios un poquito más neutrales pero en el video, al finalizar el video se van a dar cuenta que el look que hice era con los ojos ahumados pero también con los labios bastante dramáticos. Así que bueno este es el look por el que vamos a ir el día de hoy. Es también en tendencia en cuanto a que se están utilizando los colores ahumados en café. y bueno yo le quise dar un poquito de color. Estoy utilizando un pigmento que casi nunca utilizo pero que se ve muy bonito, muy apropiado para un look como este. Así que si tú tienes este pigmento y no has utilizado porque no sabes cómo hacerlo o cómo acompañarlo porque no sabes, la verdad es algo difícil para combinarlo o utilizarlo para el diario y pues esta es una buena opción para que lo utilices. Como te digo al final del video vas a ver que puedes tener dos opciones en cuanto a los labios si eres una persona que no le gusta utilizar los labios bastante dramáticos como en mi caso pero como te digo esta temporada si te gusta cómo se ve pues es algo que podrías utilizar a calarlo a ver si te gusta y si no pues traer los labios al natural es también otra opción. Así que bueno espero que el video te guste y comenzamos. Como siempre te sugiero iniciar con una prebase. Si tú no tienes una prebase también puedes utilizar una sombra en crema o también puedes utilizar un corrector. Ahora voy a utilizar este delineador en color café oscuro y lo voy a aplicar en el párpado móvil. Voy a dar pequeños trazos solamente para depositar un poquito de color. Esto va a hacer que las sombras tornasol se vean los dos colores diferentes. Con tu dedo utilízalo para difuminar esta sombra o este lápiz más bien que aplicaste previamente. Utiliza un color café medio o un café un tono más oscuro para tu color de transición. Voy a aplicarlo con una brocha para difuminar para que el color se difumine perfectamente. Te sugiero hagas movimientos circulares y movimientos de un lado hacia el otro. Esto va a hacer la difuminación un poco más sencilla y no se van a ver las rayas marcadas. Esta brocha es de BH Cosmetics. Utilizando un pigmento, este es de MAC en el color Blue Brown. Si te fijas tiene tonos verdes y si lo volteas se ve rojizo, un café rojizo. Este lo voy a aplicar con una brocha Low Cornel dando pequeños toquecitos en el párpado móvil. Llévalo hacia la cuenca y trata de difuminar un poco. Toma una brocha para difuminar un poco menos esponjada. Esto te va a ayudar a difuminar este color en la cuenca. Si crees que perdiste un poco de color o tu color de transición, regresa con la brocha más esponjadita. Esta también es de difuminar y difumina los colores entre sí para que se vea un efecto degradado. Siempre que utilices un color en la cuenca, trata de que sea mate. Para eso voy a utilizar este color chocolate con una brocha parecida a la 217 de MAC. Esto te va a dar profundidad a que si pones un color que tenga brillo, este refleja más luz y hace que no se vea esa profundidad que tú quieres obtener en un look ahumado. Con el delineador café voy a delinear la línea de las pestañas inferiores y después te sugiero tomar una brocha en lápiz o una brocha pequeñita para que difumines este lápiz que aplicaste previamente. Tómate tu tiempo difuminando ya que es mejor a que se vean rayas marcadas. Lo siguiente es aplicar una sombra clara. En este caso yo estoy utilizando una sombra blanca con una brocha 227. Es bastante grande y te puede ayudar a difuminar. Aplica la sombra clara en el arco de la ceja. Si crees que te haya quedado una raya marcada, regresa con tu brocha para difuminar y difumina estos dos colores juntos. Utiliza una brocha pequeña para aplicar las sombras que van a ir en el área del lagrimal. Yo voy a utilizar este color turquesa. Y después para limpiar el área voy a utilizar este corrector Pro Longwear de MAC en el color NS20. Lo voy a aplicar por el área de la ojera y con una brocha sintética lo voy a difuminar. Después voy a aplicar un delineador en gel con esta brocha biselada. También voy a hacer es enchinar mis pestañas y aplicar pestañas postizas fuera de cámara. Y una vez terminado el look, así es como quedaría. Es un maquillaje ahumado pero con un toque de color. Ahora pasemos a la cara. Voy a tomar este polvo de Joe Blas con el color Dark y con esta brocha sintética biselada voy a perfilar mi rostro. Esta es una paleta de Coastal Scents de puros rubores y lo voy a aplicar por arriba del contorno. Este es Perfect Topping de MAC y lo voy a utilizar como un iluminador. Voy a utilizar esta brocha en abanico y voy a tomar ese polvo y lo voy a aplicar en los pómulos de las mejillas y en los lugares más altos de tu cara. Es decir, el puente de la nariz, el pómulo y un poquito en la frente. Este es el labial que estoy utilizando. No me acuerdo el nombre pero todos los productos van a estar en la caja de información. Si eres de las personas que no te gustan mucho los colores muy llamativos en la boca, esta es otra opción. Es un labial al natural y también lo puedes utilizar con un gloss también muy natural. Y es así como quedaría el look con un labial más neutro, más natural y de todos modos se ve bonito. Espero que te haya gustado, te mando un beso y hasta la próxima. Bye! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!